Bueno, que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno después de un mes y pico sin estar reunidos en este lugar pero creemos que habiendo sido edificados a través de los estudios y predicaciones que hemos ido compartiendo a través de la página de la Iglesia hemos continuado con los estudios que veníamos desarrollando en mi caso personal acerca de la Carta de los Romanos con una breve interrupción que fue el mensaje anterior, el número 37 si usted lo quiere buscar en la página cristo.uy ya que alguno preguntaba y bueno, yo me pongo en el lugar del que de pronto escuche una predicación y dice, yo no comparto esto y sabe que seguramente no lo comparte porque todavía la luz de Cristo no ha resplandecido en su vida para poder entender con cabalidad porque procuramos predicar y hablar conforme a la palabra como dice la Escritura creí, por lo tanto hablé y nosotros hablamos hermano basado en lo que la palabra de Dios testifica pudiendo, como fue en el caso de este estudio mostrar que nosotros somos ministros de Nuevo Pacto que no hay un Evangelio diferente del que predicaba el apóstol Pablo al que predicamos nosotros el Evangelio es uno mismo, la buena noticia es una misma en Cristo Jesús pero entendiendo los tiempos que Dios determinó para cada una de las cosas en el estudio anterior a ese, el número 35 el título había sido una, o 36 hoy nos toca el 38 si, en el 36 había sido una el título del mensaje una nación amada y de ahí veníamos desarrollando el capítulo 10 y 11 de la Carta de los Romanos donde el apóstol Pablo hace una exposición él como judío de que si bien se le había encomendado el ministerio de llevar este mensaje a los gentiles él sentía una carga en su corazón y yo lo invito a que lo lea conmigo Romanos Romanos 10.1 dice hermano ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios por Israel es para salvación o sea el apóstol Pablo tenía un anhelo y yo me he cuidado mucho tal vez si usted presta atención en ese estudio en el 36 lo vuelve a escuchar va a ver que yo me cuidé mucho de lo que decía de la misma manera que me voy a tratar de cuidar hoy porque el diablo se ha infiltrado de diferentes maneras haciéndole pensar a la gente cosas que no son como lo hemos visto con anterioridad mostrando allí a a un niño en un pesebre o a un Jesús crucificado cuando él no está ni en el pesebre ni está clavado en la cruz sino que está sentado a la diestra del padre sabemos hermano de que aquellas cosas tuvieron su cumplimiento pero así el enemigo ha ido metiéndose en las mentes de las personas haciéndole creer cosas que no son y sabe de qué me cuidé yo de qué expresión me cuidé de decir es decir el apóstol Pablo tenía un sentimiento me cuidé de decir eso ¿por qué? porque muchas veces nosotros tenemos la percepción de que el amor es un sentimiento pero vamos a ver por la palabra de Dios cumplido en la vida de Jesucristo la obra de Dios mismo como padre ¿no? de que el amor es muy similar a lo que es la fe sin obras es muerto eso nos va a enseñar la palabra alguien puede decir que tiene fe pero la fe como yo recién mencioné dice creí por lo tanto hablé la fe no alcanza nomás con solamente creer sino que dice que creyere y confesare que Jesucristo es el Señor no alcanza con creerlo nomás si lo creo es confesarlo ¿cómo lo confesamos? no solamente diciendo amén cuando salimos y podemos estar dando la palabra y el apóstol Pablo tenía una carga por el pueblo de Israel ¿qué era lo que podía hacer entre él? humanamente iba como lo sabemos y le hemos hecho de los apóstoles el primer lugar que visitaba siempre eran las sinagogas y le hablaba allí a los judíos y a los prosélitos aquellos que no siendo judíos se habían convertido al judaísmo pero aún la luz de Cristo no les había resplandecido entonces humanamente era eso lo que podía ser pero cuando humanamente se nos agotan los recursos porque no dependía de él el que Dios ablandara aquellos corazones lo encauzaba a través de la oración dice el anhelo mío es para salvación del pueblo de Israel y por eso era su oración constante hay diferentes maneras hermano en la que nosotros podemos plasmar y llevar a cabo estas cosas y vamos a a estarlas este viendo lo importante de ese estudio del 36 fue saber porque muchas veces como esta persona que escribió y no entendía que el evangelio que predicamos que predicó el apóstol Pablo es un mismo evangelio de la misma manera hermano nosotros a veces tampoco entendemos yo citaba que cuando iba de chico allí a a la iglesia hamburguesa y veía la bandera de Israel no entendía pensaba que tal vez era un reconocimiento de que Dios había llamado Abraham Isaac y Jacob y había formado una nación pero que el apóstol Pablo nos dice su en el capítulo 11 de acá de los romanos hablando acerca del pueblo de Israel dice y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección defección es abandonar una causa ¿no? su abandono es la riqueza de los gentiles cuanto más no será su plena restauración el apóstol Pablo está a través de la oración alcanzó a entender y se sorprendía de que si el que hayan abandonado el que no hayan creído redundó en el beneficio de todos los gentiles que se nos anunció este evangelio cuanto más gloria habrá en su restauración entonces yo me alcanzaba a dar cuenta de que aquella bandera no era simplemente un un reconocimiento de que Dios había llamado Abraham Isaac y Jacob y demás sino hermano de la gloria que venía porque Jesús justamente nos enseña ¿no? de que hay dos rebaños y de esos mismos van a ser agrupados dice tengo otro redil que también he de atraer a mí no para que estemos separados sino para que seamos uno en el Señor ahora hemos estado estudiando en diferentes oportunidades de personas que fueron movidas en beneficio de en este caso el pueblo de Israel lo habíamos visto se acuerda en otro contexto acerca de de aquel centurión que estaba en Capernaum que tenía un siervo este muy querido enfermo y que le pidió a los ancianos que fuesen e intercediesen frente a Jesús para que le sanara la fama de Jesús se había difundido y tal vez este este hombre humanamente pensó este si voy yo siendo romano que era quienes este gobernaban el pueblo de Israel este realmente los demás eran eran títeres tenían un poder muy limitado pero estaban bajo la dominación romana y tal vez pensó si voy yo y pido que este que venga y haga un milagro no lo va a hacer entonces fue y habló a los ancianos y los ancianos fueron a hablar en nombre de este hombre pidiéndole que este Jesucristo hiciese una obra dice porque ama nuestra nación esto es lo que yo quiero rescatar en esta mañana cómo se manifestaba ese amor lo había manifestado a través de las obras dice ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga dice la palabra el amor lo podemos ver no sé si si usted tuvo oportunidad porque conforme a veces recibimos alguna crítica también este recibimos este mensaje de parte de personas que se ven edificados como saben se subieron este 15 predicaciones que se lograron recatar del pastor gómez y este y me llamó por ejemplo me mandó audios el pastor miguel este dice me pasé la noche en vigilia escuchando aquellas predicaciones dice que bueno es cuando no solamente podemos dedicar hacernos 5 o 10 minutos escucharlo allí a media y dejarlo cuando tenga tiempo sigo sino cuando hacemos un tiempo y tenemos este tenemos porque cuando uno realmente tiene sed y se sirve un vaso de agua no toma un traguito y lo deja ahí cuando tiene sed toma todo el jarro y pide otro yo por lo menos hago así y hermano podemos ver no sé si si tuvieron la oportunidad de escucharlo si no los exhorto a que lo hagan y el testimonio personal también vale el pastor gómez daba daba testimonios en cuanto a a su familia daba testimonio de su abuela daba testimonio de su padre daba testimonio de su madre dice mi padre dice siendo un peón y se me sentaba allí dice y me enseñaba acerca del temor a Dios dice mi abuela este que murió de 107 años dice este me sentaba en un banquito allí y yo la miraba como trabajaba dice y me daba un jarro dice con con leche con espumita todavía hace el cuento mi madre dice la veía a la a la orilla del arroyo lavándome la ropa mía y de mi hermano que son estos hermanos no era una mera palabrería de decir que lo amaban no se reunía la abuela el padre o la madre sino que se lo demostraban a través de diferentes obras porque hermano en la palabra de Dios vamos a ver y vamos a lograr entender porque fíjese si será importante no solo porque el apóstol Pablo allí escribe dice ahora permanecen la esperanza la fe y el amor pero el mayor de todos es el amor podemos decirle que sí a la palabra en esto o no porque sabe que somos salvos por fe pero sabe que esa fe se hizo tangible por el amor que Jesucristo demostró y vino y murió dice no hay mayor amor que el que alguno dé su vida por su amigo y vino a hacer una obra vamos a verlo en el transcurso del estudio de esta mañana no para que lo busque ahora si no se distrae pero Moisés que también hay una una predicación allí del pastor Gómez hablando de cómo era un siervo usado ¿no? en Deuteronomio 30 16 dice porque yo te mando hoy que ames a Jehová de qué manera que andes en sus caminos que guardes sus mandamientos dice Moisés era un un hombre muy especial dice porque se sentaba al tabernáculo dice toda la gente salía afuera de sus tiendas a observar porque allí descendía la nube y Dios hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero y ese Moisés inspirado por Dios dice eso entonces dice te mando hoy ¿por qué hermano? porque el amor consiste en cosas tangibles consiste en hacer ciertas cosas y si será importante hermano que cuando Jesús resume los mandamientos ¿qué nos dice? acerca del mayor mandamiento y el otro que es similar dice la ley y los profetas se resumen en esto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo así que hermano ya no es cuestión de la letra y si no dice tal cosa ah bueno no es pecado porque no dice dice este no robes pero no estafes no dice no hermano sabemos que la ley espiritual que Dios ha implantado que nos reprende y que nos orienta tiene exigencias aún mucho mayores que lo que estaba allí escrito en cuanto a la ley si alguien no dice no bueno pero esto está allí en el antiguo testamento yo lo invito ahora no que lo busque después lo busca justamente tiene el beneficio de poder escuchar la predicación de nuevo y buscar los pasajes en Efesios 2.10 nos dice el apóstol Pablo porque somos hechura suya ¿sí? ¿amén? ¿me sigue en la palabra? ¿está de acuerdo o no? somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿será verdad o no será verdad esto? ¿Dios preparó obras para que andemos por ellas? no es un tema hermano no más de teoría sino que es un tema de práctica Santiago 2.26 hablando acerca de la fe porque la fe es como las obras es como el amor si no va acompañado de obras no existe porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así la fe sin obras está muerta sabemos hermano ¿no? de que no somos salvos por obra somos salvos por fe pero como hermano mostramos esa fe a través de las obras por fe hermano tenemos capítulos enteros acerca de la fe Hebreos 11 y algunos otros salpicados pero también tenemos capítulos enteros como Primera de Corintios 13 que nos hablan y nos enseñan acerca del amor nos dice qué es el amor y qué no es el amor alguien tal vez la predicación no le gusta pero ¿sabe qué? yo me maravillaba estudiando Primera de Juan capítulo 4 este era el discípulo amado ¿eh? y ¿sabe qué? donde nos enseña dice porque Dios es amor dice y el que diga que ama a Dios y no ama a su hermano el tal es ¿qué cosa? un mentiroso qué feo hermano ¿eh? porque digo uno a veces cuando nos hablan no sé por ejemplo hace algo de comer y no le quiere decir qué ingrediente le puso no le dice dale decime la verdad a esto le pusiste un caldo para que quedara así de rico hay una manera simpática de decir las cosas y hay una manera que duele porque nos dice Eclesiastes que las palabras a veces dichas por un predicador son como clavos hincados duelen si usted llegó a usar zapatos de esos que venían con unos clavitos bien puntiagudos así y en algún momento se le afinó la suela y el zapato le pinchó sabe lo que duele y lo que molesta eso ¿eh? y no es muy lindo hermano que alguien nos diga hermano si usted dice esto ¿se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo? y alguno podrá preguntar le predico para usted y me predico para mí ¿sabe? porque uno fue y se hizo el distraído y dice ¿quién es mi prójimo? ¿eh? seguramente hermano entre los que estamos acá o entre los que escuchan no todos tenemos el mismo el mismo aprecio por uno que por el otro a este lo queremos un poquito más que a este otro ¿eh? porque está en nuestra naturaleza humana ¿sabe qué? usted imagínese a la persona al hermano que menos quiera y si usted no logra amar a ese hermano venir a decir Señor te amo ¿sabe qué? el apóstol Juan nos enseña a traer la palabra usted es un mentiroso se está engañando a usted mismo y ese amor hermano como vamos a ver después si no me da el tiempo lo puede estudiar en ese capítulo entre los primera de Corintios capítulo 13 donde nos dice el amor este no es jactancioso yo vengo y digo qué bien que toco el bajo qué entonado qué canto qué lindo que soy cualquier cosa que usted quiere decir cuando usted está siendo jactancioso el amor no es jactancioso eso no están dando en amor no se embanece no busca lo suyo propio yo creo hermano imagínese la obra de Dios que yo me he dado cuenta que aún cuando nos pasan una bandeja con comida y venimos y estamos buscando el pedazo que más nos guste estamos buscando lo nuestro propio porque si yo elijo el mejor le estoy dejando el peor para el que viene atrás de mí se da cuenta lo que le estoy diciendo parecen cosas triviales hermano pero como la fe sin obra es muerta el amor hermano si no va acompañado de resultados tampoco es válido ahora vimos en la palabra en Efesios de que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos por ella y sabe que ahora permítame mencionarle las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 4 porque el título del mensaje este que yo no se lo dije es un amor mayor vimos que dos estudios atrás fue una nación amada pero ahora para uso individual de cada uno de nosotros el título es un amor mayor vimos que en Efesios el apóstol Pablo dice Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos por ella le dijimos que sí a esto ahora en Juan 17 4 Jesús hablando en oración con el Padre dice yo te he glorificado en la tierra coma he acabado la obra que me diste que hiciese hermano aún Jesús tenía una obra que Dios había preparado de antemano para que anduviese por ella y da testimonio y dice he acabado la obra hay dos maneras diferentes de enfocar una la del apóstol Pablo y otra la del apóstol Juan el apóstol Juan una de las frases más comunes si yo le digo a ver le voy a decir una palabra y dígame quién la dijo y yo le digo sabemos si usted es un estudioso de la palabra sabe que el que más utilizó esa palabra fue el apóstol Juan sabemos esto sabemos aquello otro sabemos el apóstol Pablo usa otra expresión que significa lo mismo le escribe dice no quiero que ignoréis cuando la palabra de Dios nos revela algo hay cosas que son ocultas y hay cosas que han de ser manifiestas y son explicadas a través de la palabra y en primera de Juan 4.8 que yo le dije hoy dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor imagínese que hay este religiones que se llaman de este nombre hay aún versiones de la Biblia que se llaman Dios es amor y por ahí sin el entendimiento suficiente un entendimiento práctico para poder salir de acá y andar por esos caminos que nos han sido preparados de antemano ahora viene desarrollando allí el apóstol Juan esa esa explicación acerca del amor de Dios y nos dice que no pensemos que nosotros amamos primero a Dios sino que Dios nos amó primero a nosotros pero ¿sabe qué? también nos dice ¿cómo Dios mostró ese amor? ¿sí o no? Primera de Juan 4.9 dice en esto mostró el amor Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él versículo 10 primera de Juan 4.10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestra a su Hijo en propiciación por nuestros pecados se da cuenta hermano que aún la fe hubo un tiempo en que la gente esperaba la manifestación de Jesucristo del Cordero de Dios que viniera se entregase pero hoy hermano eso que otros esperaban que aconteciera ya aconteció Jesucristo vino y ofreció su vida en sacrificio murió resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y hoy hermano nuestra fe está basada en algo que ya Dios hizo a través de Jesucristo y es ese sacrificio pero ese sacrificio que hizo al cual nosotros hoy aceptamos creemos por fe y confesamos por nuestra boca no hubiese existido si no hubiese existido el amor de Dios por nosotros dice y el amor de Jesucristo mayor amor no hay que el que alguien entregue su vida por su hijo en esto mostró Dios su amor en que envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados ¿está entendiendo hermano? y ahora si nos da el tiempo vamos a leer brevemente acá después usted lo estudia 1 Corintios 13 donde habla de la permanencia del amor y mire quien lo dice el apóstol Pablo que dice hablaba en lenguas más que ninguno tenía visiones más que nadie dice si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a hacer como metal que resuena o símbolo que retiñe es decir de que le está hablando allá arriba tenemos los platillos de la batería si yo agarro un platillo y le empiezo a pegar está siempre en el mismo tono yo le puedo preguntar ¿te das cuenta que es lo que estoy tocando? no hay manera que se dé cuenta porque es algo monótono está siempre en el mismo tono dice si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a hacer como un platillo suena y no nos está diciendo nada que es lo que está sonando si tuviese profecía entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe de tal que manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve ¿cuántas cosas hermano menciona acá las cuales si no opera el amor de Dios son inútiles y acá nos dice ¿qué es el amor? dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza en la injusticia más se goza en la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y hermanos si tendremos este cosas para para limar solamente con este con este versículo todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca dejará de ser pero las profecías se acabarán cesarán las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fue como fui conocido y el último versículo tal vez el más importante dice y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor pero estos tres el mayor de ellos es el amor así que hermano está bien debemos estudiar debemos permanecer en esperanza debemos tener fe todas estas cosas son importantes porque sin fe no podemos agradar al Señor